Bueno, entonces una vez que hemos clasificado esto de las entrevistas frías y calientes y entendemos que en la caliente hay un tiempo y una predisposición por parte del cliente, siempre deberíamos tener en cuenta cuatro componentes claves, cuatro características que son fundamentales que usted debe tener en cuenta durante la entrevista. Son cuestiones que usted debería manejar. La primera cuestión es que toda entrevista debe tener un objetivo. Toda entrevista debe tener un objetivo. Ahora, los objetivos son diferentes, depende del punto de vista con que se lo mire. Una cosa es su punto de vista como vendedor y otra cosa es el punto de vista del cliente. Entonces, cuando usted vaya a una venta, a una entrevista de venta, debe mantener un único objetivo para usted, que es la realización de ese negocio o el cierre de la venta. Usted tiene que tener en claro para qué va esa entrevista. Una cosa que solemos recomendar siempre al alumno es, define el éxito. Uno llama éxito A si logra tal cosa y eso visualizarlo. Y por otro lado, desde el punto de vista del cliente, usted debería tener varios objetivos. O sea, ser flexible en los objetivos para el cliente, que normalmente tienen que ver con la mejor manera de satisfacer su necesidad, poder brindarle varias opciones, en fin, poder resolverle las distintas inquietudes que el cliente vaya manteniendo. Pero desde nuestro punto de vista, si usted quiere, egoísta, la entrevista de venta debería tener un único objetivo. Después, usted debería preocuparse todo el tiempo por transmitir dos valores, proyectar dos valores, a través de lo que usted hace, de su conducta, y a través de la forma en que se desenvuelve. Primero, confiabilidad. Y segundo, empatía. Son los dos componentes. Así que hasta ahora tenemos dos cuestiones claves. La primera es, desde el punto de vista del vendedor, tener en claro el objetivo. ¿Por qué usted va a esa entrevista? ¿Para qué usted va a esa entrevista? ¿Por qué, para qué va a la entrevista? Su objetivo individual. Segundo, dos cosas debería usted proyectar a través de su conducta y a través de su imagen. Empatía y confiabilidad. Empatía es entender las emociones que, a partir de la relación, se van generando en el otro. ¿Qué cosas usted hace al hablar? Poder comprender las emociones, las necesidades de la otra persona, los intereses de la otra persona. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para qué lo hace? Le propongo, investigue empatía en el diccionario. Va a ver, no se va a sorprender. Segundo, confiable. Una imagen de confiabilidad es aquella persona que entiende de qué está hablando, que es técnicamente competente, que conoce su producto, que conoce las necesidades del cliente, que conoce las características de un mercado. La tercera característica que hay que tener en claro en una entrevista de venta es permanentemente ofrecer valor, ofrecer beneficios. Ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, si usted quiere a esta altura. Ningún cliente compra características técnicas. Todos los clientes compran beneficios, compran valor. La mejor manera de satisfacer las necesidades que los clientes tienen. Un vendedor profesional tiene en claro durante la entrevista, durante todo momento en la entrevista, este principio. Proponemos valor, la mejor satisfacción a una necesidad que el cliente tiene. Estamos hablando no de cualquier cosa, sino permanentemente y en forma exclusiva, prioritaria, estamos hablando de la mejor manera de satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, hasta ahora, tres características que hay que mantener durante una entrevista. Primero, viene en claro el objetivo. Segundo, empatía, proyectar, imagen de empatía y confiabilidad. Tercero, hablar de beneficios para el cliente, de valor para el cliente. Y cuarto, toda entrevista, cuarto y último, toda entrevista tiene que tener un cierre, tiene que tener un acuerdo. Aún cuando el cierre sea negativo, no te voy a comprar, por lo menos generar referidos para otras posibles ventas. Así que, en orden, cierre. Si te compro, firmamos ya la orden de pedido, cuándo pagamos. Por favor, esto es importante en un cierre. Establecer un acuerdo. Ya lo vamos a ver en la última parte, condiciones del cierre. Pero por ahora, digamos estas dos cosas. ¿Cuándo entrego y cuándo cobro? En una entrevista profesional de ventas, la transacción se realiza cuando uno entrega el bien y cobra un determinado dinero. Desde un punto de vista financiero, usted debe pensar así. Antes de entregar, debo cobrar. Así que uno cobra antes de entregar. Ya sé que no siempre esto se puede, pero la manera correcta de encarar un negocio es esto. El dinero ingresa antes de que el producto salga. Entonces, un cierre de venta razonable y bien hecho establece condiciones de entrega y condiciones de cobranza. Si no se puede hacer el cierre de la venta, entonces vemos cuándo va a ser el momento apropiado. Si no se puede hablar de eso porque el cliente no solo no está interesado ahora, sino nunca va a estar interesado, bueno, conseguir referidos. Pero siempre que se termina una entrevista, hay un cierre. Un cierre es una coordinación de actos que el cliente y uno van a hacer en el futuro. Así que, en definitiva, cuatro componentes fundamentales en una entrevista. Cosas que usted no debería perder de vista en ningún momento durante la entrevista. Primero, dijimos, un objetivo claro para usted antes de empezar. ¿A qué cosa va usted en la entrevista? ¿Para qué va? ¿A qué llama éxito y a qué llama fracaso? Segundo, proyectar empatía y confiabilidad. Tercero, permanentemente hablar de valor y beneficio para el cliente. Cuarto, toda entrevista debe tener un cierre. Gracias. 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 Gracias.